El Señor creó al mundo, pensando en una ciudad donde la gente lanzara y delirara sin parar. Entonces, desde su mente, un solo nombre oyó gritar, ¡Te quiero Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Si con esto no te mueves! ¿Con qué te mueves? ¡Hey! ¡Sí! ¡Buenos Aires! ¡Hey! 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 ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Buenos Aires! 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 ¡Buenos Aires!